El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Derrama Señor tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh María Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza confiamos en ti, salud de los enfermos que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú, salvación del pueblo romano sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos, Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Oh Virgen gloriosa y benedicta Para la gente ¡Bueno a la gente! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video